13 minutos para las 9 de la mañana, me da muchísimo gusto recibir en cabina a Raúl Torres Fósil, más conocido como el Mago Chontal, usted lo conoce perfectamente bien, y está esta mañana en telereportaje para hacer la presentación de un proyecto que va a echar a andar, creo que es algo que merece mucho la pena que la gente sepa, y es que ha nacido Los Ángeles del Mago Chontal, es una fundación. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, hermano. Primero agradecerte la oportunidad que nos das, y decirte que, pues, aparte de eso, por ahí traía yo una foto de que ya hemos estado metidos mucho antes en todo esto, ¿no? Este, por ejemplo, es, estamos con el doctor Rodolfo Nieto Padrón hace treinta y tantos años, con la esposa del ingeniero Rovirosa y la señora Celia, y estábamos haciendo el maratón de cien horas, se reunieron todas las refusoras y todos los medios en el Parque Juárez. Posteriormente estuvimos en otro maratón con el tomógrafo en la época del licenciado Salvador. Lo recuerdo muy bien, Mago. En el volcán El Chichonal, pues, fue la primera gente como periodista trabajando en un medio escrito, que estuvimos allá y pasamos la información tanto a Telerreportaje como a Hilda, como a Illanto Ralva y a toda esa gente que ahora está con nosotros. Y de ahí surgió que nos quedamos haciendo acopio de alimentos y salvando gente y otra cosa. El circo se va, el circo Estardus, que es de nuestra propiedad, se va de gira, y están los ángeles de Estardus. Y van a los hospitales y dan sillas de ruedas y llevamos los payasos, llevamos todo. Pero era lo que normalmente se hace, ¿no? Ahorita yo ya así lo veo, y lo veo desde el otro punto de vista, que lo que hacíamos era una ayuda. Levantar el ánimo a los enfermos, a los niños, que sonrieran. Esto es hacer sonrisas. Encontrar y entregar cosas, ¿no? Pero no, Emanuel, estábamos tan metidos y tan sentidos como lo que pasa ahora, ¿no? De hecho, creo que vale la pena comentar, Raúl, que tú inicias con este proyecto ya como Los Ángeles del Mago Chontal, ya no de Estardus, por una experiencia propia. Sí, yo aparte de eso, escuchaba por ahí todo lo que la gente dice, y sociedades y todo lo que cada quien hace, poquito o bastante, es de mucha ayuda, definitivamente, ¿no? Nosotros tuvimos cáncer, cáncer de piel, ya estando con el circo Estardus en gira. Afortunadamente fui con el doctor indicado y todo, y eso hace cuatro años. Pero posteriormente, nosotros cerramos Estardus con mi esposa, ya estaba platicado así con mi familia, para disfrutar. Ya jubilar, 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 irme a pasear y olvidarnos de todo lo que yo hacía, ¿no? Seguimos con algunas cositas del disco del Mago Chontal y otras cosas, pero hasta ahí. Irnos a dar la vuelta, tomarse el café con los amigos, yo dije, ahora sí. Pero llega una cosa muy importante, que de repente, a un nieto de un año, cinco meses, Adrián, ingresa a un hospital particular, lo ven varios pediatras, varios médicos, lo checan. Nosotros nos vamos a otro viaje, porque ya estaba bien, regresamos, vuelve a ingresar al hospital, sale, está bien, nos volvemos a ir a otro paseo con mi esposa, y encontramos que le habían diagnosticado dengue. Y con el dengue lo estaban curando, el dengue. Le habían diagnosticado por ahí también parásitos, y sobre, con los parásitos, otro pediatra lo estaba curando sobre parásito. Tuvimos que llevarlo a Mérida, ahí estuvo en coma, ahí se ya le diagnostican y no era dengue. Esto estuvo muy grave, a punto de morir. No le diagnostican, no le diagnostican dengue, dicen dengue no es, parásitos no son, está en coma siete días, y es leucemia, es cáncer. ¿Cuántos años tiene tu nieto? Un año, cinco meses, ahorita tiene un año, nueve meses, va a cumplir ya los dos años. Yo le llamo al médico que me atendió sobre el cáncer mío, ahí, él me recomienda a una gente, que fue algo así milagroso, de que el médico este ya no sale en una parte, y ahora le preguntamos, ¿qué pasó? Pues de repente me vi un avión rumbo a Mérida, dice, y todo, pero ¿qué hace? Que dice, sáquenlo, yo los espero acá en México. Entonces, el niño ya está, ya está, y hay algunas fotos que yo he movido, para que de repente te dicen, no hay que denigrar, no, no. Esto estuvo un mal diagnóstico aquí. Un mal diagnóstico. Bueno, te muestro aquí en la foto del niño, bien, el niño que ya está aquí en Villahermosa, atendido, este, y es algo que te quiero decir que incluye, es a la familia, es al niño, es desgastante. Entras a una dinámica impensable, a una pesadilla. Exacto. Te quiero decir que yo estuve una semana, mientras estaban ellos en Mérida, solo, en la casa se siente así como cuando ya no tienes a nadie, y me hizo reaccionar de repente y llamar a esta persona. Yo ahorita, por ejemplo, ayer volví a llamar al médico, se llama doctor Carlos Leal Leal, es maestro de la UNAM, en Oncología Pediátrica. Terminé de dar algunos datos, porque no nada más es ahora de repartir un juguetito o una pelotita. Es meterse un poquito más a todo esto y ver qué se puede hacer. Entonces, debido a eso, dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, Los Ángeles de Tabasco y todo, y traigo a una persona que es una persona, el licenciado Alejandro Colmenares de Venezuela, que está aquí en estos momentos en Villahermosa durante varios meses, pagándole, viendo todo eso, porque yo no quiero dedicarle mi tiempo que me quede libre después del café, después de la comida, después de mi paseo, después de lo que... No, yo quiero dedicarle mucho tiempo a esto, porque yo creo, bueno, si el niño se salva, y si estamos aquí, yo dije, algo tenemos que hacer, ¿no? Y por eso... O sea, te mueve, te mueve el asunto de tu nieto, para tomar acciones en concreto, para hacer algo más, meterse lleno. Totalmente, totalmente. No se trata nada más de ver. Yo vi los desgastantes que es de la familia. Yo te quiero comentar muy rápido, por ejemplo, una foto. Uno sabe si es niño o niña. Este, es un niño, que me hablan del hospital infantil, porque ya tenemos, aparte, las redes que pudimos hacer propias nosotros, a través de... Y por la quimioterapia tenía destrozada el paladar, la boca, todo. Y necesitaba un gel, un gel que vale 700, 800 pesos, y ya tenía cuatro días así. Y no podemos esperar, ni irnos a pedirle a nadie, es ir a comprar el gel, llevárselo a la persona, al paciente, al niño, y no nada más eso, acabo de estar ayer, y decir, ¿cómo va el niño, no? Porque eso es lo que necesita esa señora que está sola ahí, y que tiene dos, tres meses de estar ahí. Acabamos... Es impactante. Me dieron el permiso los familiares de poder mostrar esta fotografía. Yo no fui a ver al niño, me la mandaron ellos. Dice, mago, adelante. ¿Este niño lo desahuciaron? Esto es esto que está acá. Unas fotos muy impactantes, las que me muestra el mago, de los casos. Este niño vive en Chichicapa, como alcalco. La familia, lo que nos pidieron fueron unos parches, que tienen morfina, pero es para mitigar el dolor. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bueno, se pasó el tiempo. El sábado vinieron a quimioterapia. Le vinieron a poner una transfusión de sangre, unas plaquetas. El niño salió a las seis de la mañana en vehículo de Chichicapa. Llegó aquí a las ocho de la mañana. Y estaba en el hospital infantil, sobre un mostrador, durante muchas horas. Porque esperaban la sangre, la sangre todavía no llegaba. Volvió a regresar y la sangre todavía se estaba poniendo a temperatura, que debe estar en la temperatura ambiente. Y eso, este niño salió a las seis de la tarde del hospital, después de la sangre. Y regresa a su casa a las ocho de la mañana. Es un veacrucis lo que se está viviendo. Y eso iba a comentar, Raúl. Tú pudiste enfrentar el problema de tu nieto, Adrián, porque contabas con recursos. Exacto. Buscaste médicos particulares. Y de alguna manera, dentro de la tragedia, tu nieto estuvo en un confort, en una atención especial, etcétera. Entiendo que esto que tú propones, lo estás proponiendo para quienes tienen que vivir esta tragedia y no cuentan con recursos económicos. Definitivamente. Tratar de ayudar a la gente más necesitada, que viva un calvario todos los días con esta enfermedad. Son meses. Es terrible. Aquí, afortunadamente, el doctor Carlos Leal-Leal se puso en contacto con el doctor que está aquí. Es un hematólogo, porque además tenemos un oncólogo pediatra aquí en Tabasco. Un oncólogo pediatra aquí en Tabasco. Y son muchos los casos. La estadística de niños con cáncer en Tabasco es elevada. Son 132 oncólogos a nivel nacional certificados. Eso es muy importante. Y son muchos casos, ¿no? Son muchos casos los que hay. Y yo oía que, por ahí, porque queremos decirle a nuestros amigos... ¿Te parece que podemos hacer una pausa, Raúl, y nos sigues contando? Y vamos a también pedirte que nos cuentes ¿Qué va a hacer la Fundación Los Ángeles del Mago Chontal? ¿Cuál es la ayuda que ustedes ya están brindando? Volvemos con eso. ¿Qué va a hacer la Fundación Los Ángeles del Mago Chontal?